Caballo Prieto Azabache Caballo Prieto Azabache Cómo olvidarte, te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las huesas reales de Pancho Villa Aquella noche nublada Una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla Le dijo vía a su asistente Y apartas ese caballo Por educado y por obediente Sabía que no me escapaba Pero pensaba en la salvación Y tú mi Prieto Azabache También pensaste igual que yo Recuerdo que me dijeron Pide un deseo para justiciarte Yo quiero ser fusilado En mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti me montaron Y prepararon la ejecución Mi voz de mando Mi voz de mando esperaste Y abalanzaste Contra el pelotón Contra el balazo de Mauser Corriste a Azabache Salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida No pude salvar la tuya Y la amargura Y la amargura Me hace llorar Por eso Prieto Azabache No he de olvidarte Nunca jamás